Binacional decepcionó nuevamente, cayendo esta vez por 4 a 0. Liga de Quito dominó totalmente el partido, llegando constantemente a la portería de Raúl Fernández. Un equipo que apostó a un juego vertiginoso. Y así fue. En los primeros 14 minutos, el partido ya estaba 2 a 0, con los goles en propia meta de Otoya y Mancilla. En cuanto al segundo tiempo, fue más de lo mismo. El visitante solo corría detrás del balón y si lo tenía, aspiraba a conservarlo en propio campo. Pero la Liga puso condiciones y por eso a los 59 y 89 minutos, con un doblete de Muñoz, lograba la goleada. A Binacional solo le queda intentar luchar por la Sudamericana, que solo lo pueden obtener si Sao Paulo no suma ante River y Binacional logra una victoria contra Sao Paulo. El Boca de Zambrano empató con Libertad en la bombonera con un marcador de 0 a 0. Zambrano estuvo en la banca. En su lugar ingresó Lisandro López. Con este resultado, Boca Junior se mete en octavos de final. Boca lo intentó de todas las maneras, pero un gran Martín Silva fue el responsable del marcador final. Libertad, durante el primer tiempo, fue interesante, llegando varias veces con peligro al arco de Andrada, algo que en el segundo tiempo no se vio. El encuentro no estuvo a la altura de lo que venían demostrando ambos equipos. Alianza Lima venía de nueve partidos al hilo sin conseguir una victoria, y Estudiantes de Mérida tan solo había cosechado tres puntos en los últimos cuatro partidos de Copa Libertadores. Sin embargo, nos entregaron un duelo friccionado con muchas emociones. A los tres minutos del encuentro, el local se ponía en ventaja por medio de Arrué y parecía encaminar la victoria. Pero el visitante, lejos de desmotivarse, comenzó a sacar provecho de los contraataques, y así llegó el empate en el minuto 35 a partir del gol de penal de José Rivas. A partir de allí, el partido fue todo de Estudiantes, quien dominó los aspectos más relevantes del juego, lo que le permitió conseguir el segundo gol del partido a los 67 minutos, y otra vez por intermedio de Arribas. Cuando parecía que los venezolanos encaminaban la clasificación a la sudamericana, en la última del partido, Rubio empata el encuentro y hace que Alianza consiga su primer punto en el grupo F, lo cual lo mantiene con vida de cara a la Copa Sudamericana. Gracias por ver el video.